Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Moisés Solano Pareja, soy profesor de secundarias técnicas y es un gusto para mí saludarlos el día de hoy para presentar a todos ustedes el programa Con las Matemáticas Tú También Puedes, que tiene como objetivo conocer diferentes métodos que nos pueden llevar a una solución correcta de ciertos problemas y para ello nos acompañan alumnos de las distintas escuelas secundarias técnicas de la Ciudad de México, quienes paso a paso nos dirán cómo resolvieron el problema. El día de hoy, la Escuela Secundaria Técnica número 95 nos presentará el siguiente problema, y sus diferentes soluciones. ¡Comenzamos! Hola, mi nombre es Luis, vengo de la Escuela Secundaria Técnica 95, del turno de la tarde. ¡Wow! Y mi problema es el siguiente. Camila, Jorge y Pati compraron un boleto de lotería que costó 70 pesos. Camila aportó 24 pesos, Jorge 16 pesos y Pati 30 pesos. Si ganan un premio de 35 mil pesos, ¿cuánto dinero del premio le toca a Camila? Yo lo que fui haciendo fue ir escribiendo todos los datos conforme iba leyendo el problema. Así que, 70 pesos equivale al precio del boleto, 70 pesos. 24 fue lo que aportó Camila, 16 lo que aportó Jorge y 30 lo que aportó Pati. Si se hace la suma de estos números, da como resultado el precio total del boleto, que son 70 pesos. También puse como dato el premio, que son 35 mil pesos. Yo, el método que voy a utilizar es el de mediante el porcentaje. Así que, me está pidiendo cuánto dinero le va a tocar a Camila acorde al premio. Así que voy a sacar su porcentaje de acuerdo a lo que le tocó pagar en el boleto. Así que, lo que fui ahí, lo que utilice es una regla de tres. Primero puse el precio del boleto, que es el 70, y luego saqué su porcentaje, que es el 100% porque es el total. Luego puse cuánto aportó Camila, 24 pesos. Y lo que quiero saber es el porcentaje de Camila acorde a lo que aportó. Aquí lo que hice fue ocupar una regla de tres. 24 por 100, el resultado se divide entre 70. Aquí está, como resultado me dio el porcentaje de Camila, que fue el 34.28%. Ahora lo que necesito, lo que quiero saber es cuánto le va a tocar a Camila del premio acorde a su porcentaje. Volví a utilizar una regla de tres. Aquí acomodé el porcentaje, 35 mil, el premio, es el 100%, o sea, es todo. El porcentaje de Camila, la parte que le va a tocar del premio, no sabemos cuánto es. Aquí se va a volver a utilizar la regla de tres. 34.28 por 335 mil entre 100. Aquí hice mi multiplicación y mentalmente lo dividí entre 100. No sale exacta, pero lo redondé y el resultado es 12 mil pesos, que en realidad es el inciso C. Gracias por su atención, espero que les sirva de mucho y a continuación va a pasar mi compañera Erika a explicar el siguiente método para resolver el mismo problema. Hola, mi nombre es Erika y vengo de la Escuela Secundaria Técnica 95 del turno de Espertino. Yo les mostraré una segunda solución para este problema. Camila, Jorge y Pati compraron un boleto de lotería que cuesta 70 pesos. Camila aportó 24 pesos, Jorge 16 pesos y Pati 30 pesos. Si ganan un premio de 35 mil pesos, ¿cuánto dinero del premio le toca a Camila? Primero, escribimos los datos que nos dan. 70 pesos el boleto, 24 que aportó Camila, 16 Jorge y 30 Pati. Todo esto sumado nos da 70. Lo que yo me di cuenta es que 70 entre 2 da 35. 25, el número, los dos primeros números de la misma cantidad del premio. Si lo aumentamos, 3 ceros es la cantidad del premio. Lo que nos pide dice, ¿cuánto dinero le toca a Camila? Lo que Camila aportó fue 24. Esta ecuación es proporcionalidad, así que podemos dividirla entre 2. Queda 24 entre 2 es 12. Al igual que este, le aumentamos 3 ceros. Y ese sería el premio que le tocará a Camila. Esto sería todo y mi compañera Daniela les mostrará un tercer solución para este problema. Hola, me llamo Daniela, vengo de la Escuela Secundaria Técnica 95 del turno vespertino. Yo les voy a dar un tercer procedimiento acerca de este problema. Camila, Jorge y Pati compraron un boleto de lotería que cuesta 70 pesos. Si ganan un premio de 35 mil pesos, ¿cuánto dinero del premio le toca a Camila? Muy bien, de este problema que acabo de leer, mis datos principales fueron los 70 pesos del boleto, los 24 pesos que aportó Camila, 16 pesos que aportó Jorge y 30 pesos que aportó Pati. Aquí lo que yo voy, bueno, lo que yo tomaría, bueno, lo que yo usaría como procedimiento sería una regla de 3 pero en fracción. Tomaríamos los 70 pesos, sería 1, ya que es 1 unidad. Y bueno, como viene en el problema, lo único que tendríamos que sacar sería cuánto dinero le tocará a Camila. Tomaríamos el dato de los 24 pesos. Y aquí aplicaríamos la regla de 3. En diagonal, 24 por 1 sería 24. Sobre 70, bueno, lo escribo. Y esta fracción, que sería una fracción, se podría reducir. Como aquí nos damos cuenta, los 35 serían como los 35 mil pesos. Y se supone que, bueno, esto sería lo que le tocaría a Camila. Entonces, le aumentamos los 3 ceros. Y este sería el resultado que le tocaría a Camila, que sería la respuesta C de este problema. Espero les haya gustado este procedimiento. Gracias por su atención. Hola, me llamo Daniela, vengo de la Escuela Secundaria Técnica 95, turno vespertino. Yo les mostraré un método para resolver a continuación este problema. Se tiene un terreno cuadrangular. Si la base y la altura aumentan 3 metros y 2 metros, respectivamente, el área del nuevo terreno rectangular será de 156 metros cuadrados. ¿Cuáles son las dimensiones del terreno cuadrangular? Aquí está, bueno, como aquí podemos ver, este es el terreno cuadrangular, las cuales mis dimensiones son del valor X, ya que pues no sabemos el valor real. Cuando se aumentan los 2 y los 3 metros, se formará un terreno rectangular, el cual quiere decir, para sacar el área sería base por altura, que es, bueno, que la medida de la base y de la altura sería X más 3 y X más 2, lo cual sería una multiplicación. X por X, X al cuadrado. X por 2, 2X, 3 por X, 3X, 3 por 2, 6, lo cual me dará el resultado del área del terreno rectangular. Se sumarán los términos semejantes, que sería 2X más 3X, lo cual me saldría 5X. Saldría el trinomio, bueno, mi resultado sería este trinomio. Bueno, mi método sería el método de tanteo. Voy a experimentar con varios números y sustituiré los valores, bueno, sería X, que el número sería 2, lo sustituyo por 2. Pero como aquí veo que mi número es muy pequeño, experimentaré con números más grandes, para poder ver qué número me va a dar el resultado del área del terreno rectangular. Bueno, como aquí pueden ver, mi resultado ya salió 156 del número 10, lo cual es 10 por 10 son 100, más 5 por 10 son 50, más 6, 100 más 50 más 6 saldría 156, y bueno, lo cual mi valor sería 10, que es, bueno, sería 10, 10, que sería 10 por 10 son 100, pero como mi, el área del terreno rectangular son 156, la suma de los 2 y 3 metros, que serían 12 y 13, 12 por 13 me darían 156 metros cuadrados. Espero les haya funcionado este método, gracias por su atención. A continuación, mi compañero Luis les dará otro método de solución. Hola, soy Luis, de nuevo, de la Escuela Secundaria Técnica 95, del turno de la tarde, y hoy les voy a explicar este problema. Se tiene un terreno cuadrangular, si la base y la altura aumentan 3 metros y 2 metros respectivamente, el área del nuevo terreno rectangular será de 156 metros cuadrados. ¿Cuáles son las dimensiones del terreno cuadrangular? Aquí está mi terreno, este es el terreno original que es cuadrado, más las medidas, se vuelve un rectángulo porque no son iguales las medidas. Esta es más larga y esta es más corta. Queda como 2x más, digo, x más 2, x más 3. Aquí está el área que es el total, 156 metros cuadrados. Aquí está la fórmula del área del rectángulo. Base por altura, la base mide x más 3, la altura mide x más 2, y yo el método que voy a utilizar es el de la fórmula general. Y primero debo detener mi ecuación. 156 es igual a la... a x más 3 por x más 2. Esto me dará como resultado la siguiente ecuación. 156 es igual a... x al cuadrado más 2x más 3x más 6. Para hacerla más corta, voy a sumar términos semejantes, que en este caso sería 2x más 3x. ¿Por qué? Porque tienen la misma variable y... están al mismo grado. O sea, 1. 156 igual a... x cuadrada más 5x, la suma de estos dos números, 2 más 3, 5, y se conserva la variable. Más 6. Ahora lo que voy a hacer es... igualar mi ecuación a 0. Entonces, 0 es igual a... x cuadrada más 5x más 6, menos 156. ¿Qué hice con el 156? Lo despejé, lo pasé de este lado. Si aquí está positivo, pasa a negativo. Solo voy a... Ahora lo que voy a hacer es... solo voltear mi ecuación y hacer términos semejantes de nuevo, que en este caso serían los números constantes, los que no tienen variable. 6 positivo, menos 156. Entonces mi ecuación final terminaría así. x cuadrada más 5x, menos 150. Porque aquí se hizo la resta y se conservó el número... el signo del número mayor, que en este caso es el negativo, igual a 0. Mi fórmula general es la siguiente. x1,2 es igual a... menos b, más menos... raíz cuadrada de... b al cuadrado, menos 4a por c... 4 por a, 4 por c... sobre 2 por a. ¿Cómo voy a determinar los términos de a, b y c? Fácilmente. a es el número cuadrático, el que tiene la variable en cuadrado. Así que, ¿cuál es la variable de este? Pues, 1. 1 es a. ¿Cuál es el número de b? 5. ¿Cuál es el número constante? Es c. b, así que es menos 156, igual a c. Otra vez sustituyo valores, menos 5, b, más menos, b al cuadrado, 5 al cuadrado, menos 4 por a, por 1, todo eso por, menos, por c, que es menos 54, menos 150. Vuelvo a escribir mi, eh, ecuación, pero ahora con la discriminante, ya hecha, con las multiplicaciones ya hechas. menos 5 más menos, raíz cuadrada de 25 más 600, que esto, lo que está dentro de la raíz, se llama discriminante, todo esto sobre 2. Menos 5 más menos, se hace la suma, 625, menos 5, más menos, raíz cuadrada de 625, por 2, sobre 2, sobre 2. Reescribo mi ecuación, pero ya con la raíz cuadrada hecha, quedaría así, menos 5, más menos, 25, sobre 2. Y aquí viene el primer término de x, que sería, menos 5, menos 25, sobre 2. Se hace la, se, como son números negativos, se hace una suma y se conserva el signo. Así que, 5 más 25, 30, y se conserva el signo negativo. x1 es igual a, menos 30, sobre 2, quedaría, x1, es igual a, menos 15. Esta, fácilmente es descartada, porque no hay medidas negativas. Así que, vamos con, la medida de x2. Reescribo mi fórmula. x2 es igual a, menos 5, más, 25, sobre 2. Ya dijimos, por los signos se hace una resta. Así que, 25, menos 5, 20, y se conserva el signo del número mayor, que es positivo. Como es positivo, ya no lo pongo. Así que, 20 sobre 2, es igual a 10. El resultado es, x, digo, el resultado es 10, el inciso D. Por, el resultado, la medida original es, 10 aquí, y 10 acá. Y, voy a pasar con la tercera solución, que la va a dar mi compañera Erika. Hola, me llamo Erika, y yo soy de la escuela secundaria técnica 95, del turno de Espertino. Yo les mostraré otra tercera opción, para este problema, que sería la factorización. Se tiene un terreno cuadrangular, si la base y la altura aumenta 3 metros y 2 metros, respectivamente el área del nuevo terreno rectangular, será de 156 metros cuadrados. ¿Cuáles son las dimensiones del terreno cuadrangular? Aquí tenemos un cuadrado, no nos dice la, en sí, lo que mide. Entonces sería x. Dice que aumenta 3 metros, y 2 metros, y el área es respectivamente 156 metros. Entonces sería, para sacar el área, sería base por altura. Entonces sería, x por x, x cuadrada, x por 2, 2x, 3 por x, 3x, y 3 por 2, 6, igualada a 156. Se pone en términos semejantes, sería 2x y más 3x, sería x cuadrada, más 5x, más 6, igual a 156. La queremos igualar a 0, entonces 156, está sumando, pasa restando, sería x cuadrada, más 5x, más 6, menos 156. Se hace una resta, con los términos semejantes, y se obtiene del resultado, del signo, el número mayor, x cuadrada, más 5x, menos 150, igualada a 0. Ya que hayamos obtenido el trinomio, se factoriza en dos binomios. Encontrar dos números multiplicados, que den menos 150, que es 15 y menos 10, al igual que sumados, dan 5, 15 menos 10, dan 5, entonces, x más 15, está multiplicando, pasa dividiendo, cualquier número, dividido entre 0, es igual a 0, entonces, quedaría, x menos 10, igual a 0, el 10 está sumando, está restando, pasa sumando, x es igual a 0, más 10, x es igual a 10, en esta también, se hace igual a esto, nada más que, x menos 10, entre 0, da 0, x más 15, igual a 0, x, 15 está sumando, pasa restando, x es igual a 0, menos 15, entonces, x, el segundo, la segunda x, vale menos 15, pero, ninguna medida es negativa, así que tomaremos, el 10, el 10, entonces, la respuesta es D, y sería, x valdría 10, y muchas gracias por su atención, esto sería todo. Agradecemos el apoyo del Director General de Educación Secundaria Técnica, por la realización de estos programas, y recuerda que si quieres participar en ellos, coméntalo con tu maestro, o tu director, y con gusto serás nuestro invitado especial, porque tú eres el protagonista, y recuerda que DGSTV, te ve aprendiendo, gracias, y no dejes de ver el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!